¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de algo, que la verdad es que yo no lo había pensado, pero la semana pasada, hablé de las cosas que hay en la nevera, que quedan en la nevera, o las cosas que hacen falta. Y un estudiante, no recuerdo exactamente el nombre, porque lo vi así rápido, pero en los comentarios del vídeo de aquí, de Youtube, ofrecía la opción de hacer un podcast hablando sobre las porciones y las cantidades de las comidas, a la hora de comprarlas, o a la hora de medirlas. Y dije, ¡guau! Es una idea buenísima, porque yo, cuando fui a vivir a Inglaterra, no sabía cómo utilizar este vocabulario, no tenía ni idea. Y hoy, voy a aprovechar que tengo aquí, la lista de la compra, que tengo que ir ya al Mercadona, al supermercado, a comprar. Y pues, voy a aprovechar y os la voy a leer, y vamos a practicar un poco con las cantidades de los alimentos. Pero antes, quería responder a dos preguntas, bueno, a una en realidad, de las estudiantes de la Academia de Español Online. En primer lugar, Brin me ha preguntado cuándo ponemos el adjetivo delante, y cuándo ponemos el adjetivo detrás del sustantivo. Brin, justo el martes, hice un vídeo sobre... Hice un directo sobre este tema. ¿Vale? Creo que tú estuviste, no estoy seguro. Pero hice un vídeo completo, lo tienes en el canal, ¿vale? Donde analicé diferentes adjetivos, que funcionan a veces antes, y a veces después del sustantivo. Entonces, yo creo que este vídeo va a responder bastante bien a tu pregunta. Porque más que nada, también había actividades, etcétera. ¿Vale? Y en segundo lugar, Salsabil nos pregunta... Vicente, espera un segundo, voy a leer la pregunta literal que me ha hecho esta estudiante, desde la Academia de Español Online. ¿Vale? En este caso, pues, me pregunta... Tengo una pregunta. ¿Es correcto usar el qué después de ojalá, ojalá que, u ojalá solo? Pues mira, Salsabil, la verdad es que es una pregunta bastante interesante, y bueno, me gustaría contestarla muy rápido. Pero voy a tardar un pelín más. Nada, va a ser esto menos de 30 segundos. Mira, ojalá, normalmente, lo puedes utilizar con, o sin este qué, que tú comentas. Lo normal, lo normal, voy a decirlo, es usarlo sin el qué. ¿Vale? Se puede usar con el qué. Por supuesto, está mal. No, está bien también. De hecho, tú puedes decir, ojalá te mejores, o también puedes decir, ojalá que te mejores. Es exactamente lo mismo. Quizás, quizás, en el lenguaje del día a día, en el lenguaje entre nosotros, añadimos más este qué. Y en un lenguaje más formal, no lo añadiríamos. Pero es exactamente lo mismo. Ningún nativo te va a decir, ¡Oye! ¿Has dicho qué después de ojalá? No. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Yo, de hecho, cuando estaba leyendo tu pregunta, ni siquiera me había dado cuenta cuando habías puesto el qué. Porque para mí, era indiferente, básicamente. Bien, y ahora te voy a decir una cosita que tú no sabes, y que mucha gente no sabe. Y es que después de ojalá, también podemos añadir y. Aunque esto ya es más informal. Ojalá y te mejores. Ojalá y esto termine pronto. Ojalá que esto termine pronto. Ojalá esto termine pronto. Bien, como puedes ver, lo podemos utilizar de diferentes formas. Yo sólo quiero que sepas que esta última, con el y, que yo te he dicho, es un poco más informal. Sólo quiero que tengas eso en cuenta. Lo demás, está bien. Bien, creo que es hora de empezar con este podcast. Así que, vamos a hablar de cantidades y cómo medir las porciones de los alimentos. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a tener que dividir este podcast en dos partes. Porque yo, primero, tengo que ir al supermercado, y después, tengo que ir a la frutería. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Os voy a hablar de algunas de las cosas que tengo que comprar en el supermercado, y después, os voy a hablar de algunas de las cosas que tengo que comprar en la frutería. ¿Vale? Vamos a ver cómo medimos esta cantidad. Bueno, en primer lugar, en el supermercado, lo que tenemos que comprar es una docena de huevos. Lo primero que tengo es una docena de huevos. ¿Te digo por qué? Está lo primero en la lista, porque en el supermercado donde yo suelo ir, está en la primera estantería. Así que yo voy, y siempre cojo una docena de huevos. Hay veces que, cuando estoy solo en casa, o sé que voy a comer fuera, cojo media docena de huevos. ¿Vale? Está igual. Lo normal, yo siempre cojo una docena de huevos. Si yo tuviera hijos, y fuéramos muchos en la familia, pues mi mujer, o mi novia, tres niños, una abuela, lo que sea, pues cogería un par de docenas de huevos. Pero con una docena, pues yo tengo huevos de sobra. Son muchos para mí, como tres o cuatro huevos a la semana. Así que con una docena de huevos, puedo comer casi tres semanas. ¿Vale? Bien, en segundo lugar, me piden aquí, me han pedido un cuarto de pechuga de pollo. ¡Un cuarto! ¡Qué poquito! Sólo me han pedido 250 gramos. Sí, porque supongo que quieren cenar. Mi madre querrá cenar esta noche, querrá cenar un par de filetes de pollo. Aquí está, un cuarto de pechuga de pollo. Pues un cuarto es un kilo dividido entre cuatro. Podemos pedir un cuarto, podemos pedir medio kilo, o podemos pedir un kilo. ¿Vale? Bien, esto es de pechuga de pollo, pero es que también me han pedido pechuga de pavo. Claro, para hacer un sándwich, supongo. Pechuga de pavo en lonchas. ¿Vale? Pues ya está, si me piden pechuga de pavos en lonchas, yo ya sé que tengo que comprar un paquetito, un paquete de estos de pechuga de pavo, que vienen diez lonchas de pechuga de pavo, ¿vale? Pues me parece estupendo. Yo, cuando estudiaba en el instituto, tenía que hacerme el sándwich por las mañanas, muy rápido, y yo siempre cogía dos rebanadas de pan bimbo, una loncha de queso, y dos lonchas de pavo, y ya está. Y eso era mi sándwich por la mañana en el instituto. La verdad es que es algo muy rápido. Bueno, dos rebanadas de pan, una loncha de queso, y dos lonchas de pavo, y yo ya tenía el sándwich perfecto. Bueno, en realidad no era pavo, era jamón york. Yo antes, cuando estudiaba en el instituto, comía jamón york. Ahora ya no me gusta el cerdo. Bien, tenemos también aquí un paquete de nueces, ¿vale? Pues en la parte de frutos secos, podemos coger un paquete de nueces, y yo voy a coger también un paquete de cacahuetes, porque a mí me encantan los cacahuetes. Un paquete de nueces, un paquete de cacahuetes, y voy a coger también un paquete de almendras, porque también me gustan mucho las almendras. Que después yo en mi casa como muy poco, yo siempre como un puñado, un puñado de almendras, o un puñado de nueces, es lo recomendable. Tampoco hay que comer un kilo de nueces, por Dios, te puede... No, 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 eso es mucho. Además tienen grasa, grasa buena, pero tienen grasa. Yo siempre como un puñado, un puñadito así, pequeño de nueces, un puñado, y ya está. Yo con eso voy bien, no hace falta. Bueno, que también me dice, claro, me dicen aquí en la lista de la compra, que en el supermercado, en el supermercado de al lado, que es el Lidl, puedes comprar los frutos secos a granel, ¿vale? Entonces, si los puedes comprar a granel, significa que puedo comprar los gramos que yo quiera, ¿vale? Puedes comprar 100 gramos, 200 gramos, 300, 350, lo que tú quieras. Entonces, yo sinceramente, prefiero comprar los frutos secos a granel. ¿Por qué? Porque en primer lugar, me ahorro la bolsa de plástico, y en segundo lugar, puedo coger lo que yo quiera. No tengo que coger 100 gramos. Si quiero coger 120 gramos, los cojo, ¿vale? Porque tengo que comer más, o lo que sea. Entonces, yo personalmente, los frutos secos, prefiero comprarlos a granel. ¿Vale? Bueno, muy bien. Y después tenemos aquí, un bote de tomate frito, un bote de humus, también un bote de humus, y un bote de gazpacho. ¿Por qué? Pues no sé por qué, la verdad. Supongo que querrán cocinar arroz a la cubana el próximo día, un poquito de arroz con tomate frito, y por eso me han encargado que compre un bote de tomate frito. ¿Vale? Pues compraré un bote de tomate frito, un bote de humus... Voy a comprar dos. Dos botes de humus. ¿Vale? Y un bote de gazpacho. ¿Vale? Ya llega el calor, y queremos comer gazpacho. ¿Vale? Bueno, después de la pescadería, pues nada, aquí me piden 5 filetes de salmón. ¿Vale? Que yo supongo que 5 filetes de salmón, aproximadamente será medio kilo. No sé, no soy experto, pero 5 filetes de salmón, depende cómo los corten. Los pueden cortar más gordos, o más finitos. ¿Sabe? Entonces, si los cortan más o menos finitos, pueden ser, quizás, 6 o 7 filetes. Y si los cortan un poquito más gordos, pueden ser 5 filetes de salmón. Así que yo creo que 5 filetes medio kilo de salmón, aproximadamente será eso. ¿Vale? Y después, aquí viene lo importante, es que en la frutería, me han pedido ya varias cosas. En la frutería, me están pidiendo, a ver, después del supermercado, que no son muchas cosas, son poquitas. Tengo que ir a la frutería. Y en la frutería, pues me piden, un racimo de uvas negras. Un racimo de uvas negras. Me parece bien, porque... Yo, normalmente, como uvas negras con yogur. ¿Vale? Entonces, es un postre muy saludable. ¿Vale? Un racimo de uvas negras. Plátanos. ¿Vale? Bueno, pues... Como no especifican... Aquí mi madre no especifica cuántos plátanos quiere, pues le voy a comprar, pues... más o menos, le voy a comprar 7 u 8 plátanos. No sé, supongo, estará bien. Un racimo de plátanos y un... Sí, sí, voy a comprarle un racimo de plátanos, que vendrán 6 o 7, sin problema. 5 kilos de naranja de zumo. Claro, porque mi madre hace mucho zumo de naranja, entonces voy a comprar 5 kilos... 5 kilos de naranja de zumo. ¿Vale? Lo quitamos de la lista. Una bandeja de kiwis. ¿Una bandeja de kiwis? ¿Vale? Pero creo que en la frutería no lo venden en bandeja. Lo venden a granel, también. El kiwi lo venden a granel. Entonces, puedes comprar lo que tú quieras. Yo supongo que al decir una bandeja, es porque pensaba que iba a comprar los kiwis en el supermercado. Que en el supermercado sí vienen en bandeja. Pero yo los voy a comprar a granel. Voy a comprar medio kilo de kiwis. ¿Vale? Que aproximadamente, yo creo que serán 5 o 6 también, más o menos. Una bolsa de 5 kilos de patatas. ¡Vale! Perfecto. Esto es la frutería mejor, porque la patata en la frutería está más buena que en el supermercado. No sé. Es que la frutería que vamos nosotros, es una frutería de un chico que tiene un huerto en su casa. Y bueno, un huerto muy grande. ¿Vale? Y todo es bastante ecológico y todo el rollo. ¿Vale? Y ahora me piden 2 cogollos de lechuga. 2 cogollos de lechuga. ¿Vale? 2 cogollos de lechuga. ¿Vale? No hay problema. Además, yo todas las noches, o muchas noches, suelo cenar ensalada. Y para cada ensalada, yo necesito un cogollo de lechuga. Por lo menos. Porque son cogollos pequeñitos, ¿sabéis? Entonces, un cogollo para cada ensalada. Entonces, yo voy a comprar 4. 4 cogollos de lechuga, porque esta noche voy a cenar ensalada, porque esta semana he comido muy mal. Entonces, para la ensalada voy a necesitar un cogollo. Y después, así puede tener 3 cogollos para lo que quieran. ¿No? Y por último... Bueno, no, me piden más cosas. Me han pedido el racimo de uvas negras. Me han pedido los plátanos. Me han pedido un kilo de naranja de zumo, para hacer zumo. ¿Vale? Una bandeja de kiwis, que no voy a comprar una bandeja, porque aquí, en la frutería, todo es a granel. Aquí no hay bandejas, ni hay nada, no hay plásticos. 4 cogollos, que yo voy a comprar 4, pero me han pedido 2 cogollos. Y también me piden aquí... ¡Ah, vale! Esto es para mí. A mí esto me encanta. 2 mazorcas de maíz. ¿Vale? 2 mazorcas de maíz. Es que a mí me encanta el maíz en mazorca. ¡Me encanta! A mí no me gusta el maíz en lata. Eso no es natural, ¿no? Me gusta el maíz en mazorca. ¿Por qué? Porque lo pongo en agua, agua caliente, durante un rato, 10-15 minutos, y después lo pongo en la sartén. Y está muy bueno, con un poquito de mantequilla, está buenísimo. Entonces, yo siempre compro las mazorcas. Compro 2 mazorcas de maíz, y después las hiervo en agua, y las paso un poco por la sartén. Y está delicioso, me encanta, con un poquito de mantequilla. Esto es algo que se hacía mucho en Manchester. Cuando yo trabajaba en el restaurante, en Nandos, tenían estas mazorcas, que allí tenían el nombre de Corn on the Cobb, ¿no? Corn on the Cobb, creo que era en inglés. Bueno, no lo sé, pero en español son mazorcas, ¿no? Entonces, desde que trabajé en Manchester, siempre como mazorcas. Siempre. Me encanta. De hecho, como 2. Normalmente, los sábados, me preparo 2 mazorcas de maíz. Me encanta, me encanta. Me encanta. Y por último, ya está, ya lo último, media sandía. ¡Ay, media sandía! ¡Perfecto! Porque estos días, se está haciendo mucho sol, y me encanta comer sandía cuando hace sol. Me encanta. Bien, entonces, vamos a hacer un resumen de lo que tengo que comprar en la frutería, ¿vale? Tengo que comprar un racimo de uvas negras. Un racimo de uvas negras. Plátanos, que voy a coger, no sé, 6 o 7 plátanos, supongo. 5 kilos de naranja de zumo, una bandeja de kiwis, que ya hemos dicho que no, que no hay bandejas, que es a granel, así que voy a coger medio kilo. Una bolsa de 5 kilos de patata, 4 cogollos de lechuga, 2 mazorcas de maíz, y media sandía. Y esta va a ser la compra que voy a hacer hoy en el supermercado. Bueno, 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 pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Estas son algunas de las cosas que tengo que comprar. Un racimo de uvas, un bote de gazpacho, medio kilo de kiwis, por ejemplo, o una bandeja, depende, si lo compráis en el supermercado, pues normalmente vienen bandejas, que no me gusta. O si vais a una frutería, por supuesto, lo vais a comprar a granel, como siempre, por unidades. Escogéis las que queráis, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo en el podcast de hoy. Como siempre, si eres estudiante de la Academia de Español Online, en la página web, en el podcast número 28, si no me equivoco, tienes el PDF descargable para poder ver el vocabulario, las actividades, la transcripción, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Muchas gracias a todos los estudiantes de la Academia de Español Online, muchas gracias a ti, por escuchar este podcast, y por ver este podcast en YouTube. Y si eres de esas personas que le da Me Gusta a los vídeos de YouTube, le das a Me Gusta en iVoox, o dejas alguna valoración en iTunes, por ejemplo, quiero darte personalmente las gracias, porque es muy importante para este podcast, todos esos pequeños gestos que tienes hacia este podcast. Así que, muchísimas gracias, espero que hayas disfrutado, y sobre todo, aprendido con este podcast. Y bueno, creo que nos vemos ya en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!